Muy bien, continuamos esta segunda parte de nuestra sesión en donde estamos viendo que los reglamentos, las recomendaciones y reglamentos muy importantes para nuestras clases en virtual. Vamos a ver, dice, para mis clases en línea. Uy, esa es facilita. Vamos a preguntar. A ver, Joana, ¿qué dice? Rapidísimo. No prender mi micrófono cuando la misa está hablando. Ya, muy bien. ¿Y qué más? Ahí está nuestro micrófono. ¿Está señalado que dice no? No poner. Entonces, voy a quedarme apagado mi micrófono. ¿Qué voy a hacer? Algo más, algo más. Hay que crear algo más. ¿Qué más puede ser? A ver, pregunto a quién. ¿Quién me dice? Yo, mi, yo quiero participar. A ver, Joaquín, dime. Mis, cuando entras alguna vez, tu micrófono está encendido y no te das cuenta que cuando estás hablando, todo lo que estás hablando se escucha. Claro, tenemos que ingresar. Entonces, por ahí vamos. Ingresamos entonces con nuestro micrófono apagado, ¿cierto? ¿Voy a mantenerlo apagado durante toda la clase? ¿O cuándo lo voy a deshabilitar? A ver, ¿qué me dice? Me alza la mano y me alza. Te pregunto. Cuando te toquen participar. No te toquen participar, Miss. Cuando la Miss te indique que vas a participar. Y yo te pregunto. Ahorita todos hablaron. ¿Se entendió en ese momento que todos hablamos? No, no, Gabriel. No, no, no. Entonces, ¿cuál sería la indicación, Gabriel? Que debo de estar con el micrófono prendido cuando la Miss me pregunte y yo le respondo. Muy bien. Veinte para Gabriel. El micrófono debe estar apagado, pero lo prendo cuando la Miss me pregunte. Y esto tiene que quedarse bien grabadito porque producto de la emoción queremos hablar. Y les cuento. Sí, es cierto. Yo también cuando estoy en clase, estoy en una reunión, hay veces me olvido y quiero participar y les habilito e interrumpo. Pero eso me dice, Francia, por favor, estamos en reunión. Levante la manito para opinar. Entonces, sí nos ha pasado. Y lo mismo la indicación es para ustedes. Cuando vamos a hacer, sé que tienen toda la emoción de participar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Levanto mi manito o pongo mi icono de mi dedito, ¿no? Y digo que quiero participar. Entonces, la Miss va a ver qué niño quiere participar y le va a preguntar. Ahí, en ese momento, desactivas tu micrófono, ¿ya? Esa parte es muy, muy importante que lo tengas presente para que no haya ciertos inconvenientes al momento de la explicación. Cuando nos desactivamos y sobre todo cuando la Miss está explicando, surge ahí las interrupciones. Hay veces no nos damos cuenta. Sin querer hemos tocado algo y desactivamos nuestro micrófono. Entonces, lo ideal es que para que esto no suceda, mejor no toco nada de mi maquinita, me quedo así solamente escuchando. O cojo mi lápiz y voy anotando. Si la Miss está hablando de algún tema importante que no se encuentre en mi texto o de repente no está en mi ficha, siempre les he dicho, ¿no? Papelito, aguanta todas las anotaciones. Ahí en tu libro, anótalo al costadito que es una parte importante. Entonces, ya sabemos que tenemos que estar nuestro micrófonito apagado hasta que la Miss nos indique. Luego, ahí está, conjuntamente con ello lo que te indicaba, que para participar yo tengo que levantar mi mano. Tengo que levantar mi manito para que la Miss vea que quiero participar. Solamente así voy a poder participar. Seguimos. Vamos a ver cuál es la siguiente indicación. Esta indicación también está facilita. A ver, voy a preguntar. Ahí están. Vaya, quieren participar. Voy a preguntar a quien todavía no ha participado. A ver, voy a preguntar a Anthony Marín. A ver, Anthony, dime, ¿qué me quiere decir esta imagen? ¿Dónde está? ¿Dónde estás, Marín? Yo creo que no tenemos que comer cuando estamos hablando. O a veces solo comemos cuando ya terminamos. Ahí decimos que no tenemos que comer y luego, luego, primero comenzamos con el video porque no podemos comer. Ya, tienes razón, pero acá voy a dar una indicación. ¿Qué indicación fue lo que dije? Les indiqué que van a participar cuando la Miss lo indique. En este caso, hay que escuchar para poder prestar mucha atención y respetar a nuestros compañeritos. La participación no es mala, pero hay que estar encaminado. Yo le había preguntado aquí a mi amiguito Anthony Marín para que me diga qué significaba esta imagen. ¿No? Y la imagen me indica claramente que no, no debo de comer. ¿Pero no debo de comer todo el día o no debo de comer cuando sucede algo importante? ¿Qué sucede acá también? Acá hay otra imagen que va a ir a la par. Y esto hay muchos pequeños, mis pequeños grandes amigos. ¿Ya? Estefano, un momentito, estamos explicando. Vamos a esperar. Yo creo que. ¿Ya? Entonces, aquí tiene que ver esto con esto a la par. Yo creo que no debemos hacer de manera y tenemos que computarnos bien, derechito. Como que está de la niña de arriba, que está buena, tiene que estar derechito. Pero de los demás, esos tres, no están derechitos como de las niñas. Claro, me has causado una sonrisa, sí. Sí, es cierto. Tenemos que estar como esta niñita que está derechita, ¿cierto? Entonces, en mis clases virtuales evito distraerme. La posición ideal es estar sentados correctamente frente a mi cámara para que la mis vea que estoy prestando atención porque el estar sentados de alguna u otra manera me indica que estás distraído. Y lo otro es que voy a evitar comer en la sesión de clase. Cuando termine mi sesión, mi maestra me indicará, ya sea quien te habla, mi Francia o quizás mi marisa, o de repente vas a estar en educación física o computación o inglés. Te van a indicar, terminó la sesión, puede tomar su lonchera o tienen unos minutos de descanso. En ese momento, sí puedes hacer el uso, ¿ya? ¿El uso de qué? De repente de los servicios, de repente ir a tomar un refresco, de repente comer una manzana. Pero en la sesión de clase no lo debes de hacer, ¿ya? En la sesión de clase no lo debes de hacer. Entonces, es muy importante esta recomendación, ¿ya? Prestamos mucha atención, micrófonitos apagados a menos que la mis lo indique, ¿ok? Segundo, que hemos dicho que solamente vamos a desactivar nuestros micrófonos cuando, solamente cuando, la maestra nos pase lista, ve que nuestra manito está alzada para participar y ahí recién puedo desactivar mi micrófono. O sea, la maestra me tiene que decir mi nombre para desactivar mi micrófono. La siguiente regla que estamos viendo es que debo de evitar distraerme y de la misma manera, a veces cuando estamos con la cámara prendida se ve todo lo que hacemos, ¿sí? Y en algunos casos estoy haciendo ciertos gestos, ciertos movimientos, ciertas cosas que no son apropiadas y distraigo a los demás. Y esto voy a hacer un hincapié con algunos niñitos que les ponen fondo en la parte de atrás. Incluso yo no lo he puesto justamente para hacer el ejemplo de que ponen una parte de atrás como un fondo, ¿ya? Esta vez no se va a permitir, se va a ver simplemente tu casita. Tu casita, tu espacio donde estás estudiado porque forma parte de tu reglamento. Y no hay nada de que sentirse de repente apenado, avergonzado. Por el contrario, el orgullo de tener un espacio, de poder seguir tus clases y de querer ser una persona exitosa en la vida, debes sentirte bien, excelente, ¿no? Entonces para ello voy a evitar distraerme. Y acompañado a ello voy a evitar también comer en la hora de clase, ¿ya? Siguiente, dice, es muy importante. ¿Qué cosa es muy importante? Y quiero que aquí prestes atención. ¿Qué es muy importante? Miren acá. Aquí hay una maestra, ¿sí? Y aquí hay una máquina laptop y se ve lo que la maestra está haciendo. ¿Ya? Entonces, mira aquí. La maestra tiene un trabajo, el maestro, la maestra, tiene un trabajo arduo que realiza día a día. Día a día. Y para ello, tú tienes que cosa hacer. Vas a tener que hacer lo siguiente. Vas a valorar, Piero no es, Abel, vas a valorar y respetar el trabajo de mi maestra. De mi maestra, de mi maestra, ya sea de cualquier área. No solamente voy a respetar la clase de mi Francia y del resto me porto mal porque la misma ha dicho. No. De todas las personas se respeta su trabajo. Y en esta oportunidad, quien te habla, tu mi Francia, que va a ser tu tutora, va a incidir mucho en esta parte que tenemos que respetar y valorar el trabajo de la persona que está a tu cargo. Porque es este tiempo que estamos viviendo no es fácil. Y enseñar incluso a esta forma en que tú aprendas también es un poquito, se nos hace complicado. Pero cuando tenemos toda la predisposición de poder querer aprender, de querer surgir, de participar respetando a mis compañeros, entonces todo me va a ir excelente. ¿Ya? Hasta aquí hemos terminado nuestra presentación de diapositivas. Entonces, hemos mencionado, de los reglamentos, tanto del alumno como del padre de familia y las indicaciones se les ha enviado. Pero es más bonito cuando lo ves con animación. Entonces, se había indicado que tenías que mencionar, que tenías que mencionar, tenías que anotar las reglas para que ver, vamos a ver, quién, son cuántas reglas, me parece que hemos mencionado como 12 reglas, me parece por ahí. Esta de aquí es una ruleta. Esta de aquí es una ruleta en la cual están todos los nombres del salón. ¿Ya? Esta es una dinámica en la cual también la vamos a utilizar para las participaciones. Cuando termine la clase, voy a tener que abrir mi ruleta para preguntar. Puede ser así, en el caso de letras también, o como que también puede ser con números que vamos a trabajar otra el día de mañana. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo le doy clic acá. Vamos a ver qué número sale. Angeli. No es Angeli. Vamos a ver a quién sale. ¿Leonel? Uy, tampoco está Leonel, ¿no? Vamos a ver. Uy, esa se espera. ¿Ahora se espera? ¿De quién será? Ahí está. Jireki. Salió mi amigo Jireki. ¿Dónde está Jireki? Vamos a buscarlo. Jireki. A ver. A ver. Aquí está Jireki. Jireki. Mencióname una de las reglas que recuerdes o hayas tomado nota. Tener el micrófono apagado y cuando nos preguntes, prenderlo. Muy bien. Tener el micrófono apagado. Apagado. Solamente lo desactivamos cuando la maestra nos indique. Muy bien, Jireki. 20 para Jireki. Voy a ir anotando yo porque la ocupación del día de cuentan ya desde hoy estamos evaluando. A ver, vamos a ver el siguiente nombre. Tenemos a Andrio. A ver, Andrio. Estefano, hace rato está que me participa Andrio. Dime, Andrio. Hoy, recomendación, una regla que te acuerdes. Y ahora que quiero que me participe, no está. Se fue un ratito. Esta llegó corriendo. Lista. A ver, Andrio. Una. Una sola regla. Una sola que te haya quedado plasmado y que sepas que es importante. Porque todas son importantes, ¿no? Dime. A ver. Ahora se quedó mudito. Toda la sesión me estaba interviniendo y nada. Vamos a ver. Vamos a darle oportunidad entonces. ¿A quién sigue? Vamos a ver. Estrella. ¿Dónde está mi amiga Estrella Zapata? Estrella. A ver, por aquí la ubico. Vamos a ver. Estrellita. Dime. La última. Este, Miss, debemos de tener, este, debemos de estar en un lugar en donde hay espacio y no haya ruido. Porque, este, si estamos así, entonces no vamos a poder trabajar mejor. Estrella. Muy bien. Entonces, Estrella menciona que es un ambiente adecuado. Un ambiente adecuado. Muy bien. A ver, vamos a ver. Siguiente. Siguiente. A quien pregunto. Luana. Luana, ¿cuál es la primera regla? Me conecto puntual. Muy bien, Luana. La primera regla, me conecto puntual. Vamos a ver. Siguiente. A ver, Daniela. Daniela. ¿Dónde está mi amiga Daniela? Todos están diciendo la misma. Me va a preguntar, ¿qué número? ¿Qué número? Daniela, ¿cuál es la última regla que hemos visto? Evita distraerme. ¿La última? La última, la última. ¿Cuál fue la última? La última que les mencioné. Dame. No comer en la sesión. No comer en la sesión. A ver. Vamos a ver. La tercera y la vencida, Daniela. ¿Cuál fue la última? Ay, yo creo que son los líderes. Sí, yo sé. ¿Qué hablamos de los micrófonos? ¿Qué hablamos de los micrófonos? Y justo hice el hincapié, ¿no? Mientras que la misma les pregunte, no mencione su nombre. Y aquí está. Acá dice Daniela. No dice Abel. No dice Andrew. Ah, ya ve. Vamos a... A ver. Voy a preguntar. A ver, vamos a ver si sale Abel. Ahora sí. Abel me responde. Astri, ¿cuál fue la última regla? Valoro y respeto. Valoro y respeto. ¿A quién? A mi profesora. Muy bien. El trabajo de mi maestra. El trabajo de mi maestra es lo que tengo que valorar. Voy a respetar. Y a su vez, esto va acompañado con también el respeto a la opinión de mis compañeros. Vamos a ver. Veamos entonces. Voy a preguntar. Vamos a ver. Atentos. A Leonel ya salió. No, no. A ver, Nicole también. Se ha quedado con Nicole y con Leonel. Vamos a ver, vamos a ver. Matías. A ver, Matías. Estefano, micrófonito apagado, por favor. No desactivarse. ¿Ya? Matías. A ver, voy a preguntar a Matías. Matías. Distraerme en clase. ¿Me duermo en clase? ¿Cómo? No distraerme en clase. Ah, muy bien. Ya escuché. Me duermo en clase. Muy bien, Matías. No distraerme en clase. No debo de estar haciendo cosas que no son apropiadas para mis clases. Distracción. Entonces, ¿no debe haber distracción? Vamos a colocar. Voy a preguntar ahora sobre las imágenes. Vamos a ver si estuvieron muy atentos porque hemos hablado de la atención y de la distracción. Vamos a ver. A ver, 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 ángeles. Vamos a ver, ángeles, ángeles y parra, guirre. Tengo aquí a uno, dos, tres niños que están sin camarita abierta. Por favor, Adriana, Daniela y Austin. Ángeles, te voy a preguntar. Había una niñita que estaba con su lacto y con sus cuadernitos. ¿Qué quería decirme esa imagen? ¿Quería decir que tenemos que estar atentos a la clase? Quería decir eso, la niñita que estaba con sus textos. Estar preparados para la clase. Estar preparados para la clase, ¿no? Estar con nuestros cuadernos, con nuestros textos, con nuestros útiles, nuestra cartuchera completa para poder empezar a trabajar. Muy bien, muy bien, ángeles. Vamos a ver, y la última. Joaquín. Joaquín, a ver, mi amigo Joaquín. Sí, mis por sí me tocó. Joaquín estaba, que quería que le toque. Facilito, Joaquín. Había una niñita con un lacito. ¿Qué me quería decir la niñita con su lacito? Mis, las niñas tienen que estar bien peinadas para estar en clase. Muy bien, las niñas tienen que... ¿Y solamente las niñas? No, mí, también los varones. También los varones. Entonces, los varones tienen que salir con su cabello despeinado. No, mis cabello cortado. Cabello cortado, no, corto. Cabello corto. Su cabello de presentación tiene que ser corto. ¿Y qué color tiene que ser su polito? Blanco. Polo blanco. Muy bien. Tienen que tener su polito de colegio o, si no, su polo blanco para que se pueda ver la uniformidad. Las niñas con el cabello sujeto, bien sujetito su cabellito, obviamente por el calor. Ahorita hace demasiado calor. Entonces, les va a ayudar a que estén más frescas y liberadas. Y los niños con el cabello corto. Muy bien, Joaquín. Aquí estoy anotando a todos los que me están participando. ¿Quién ya salió? Vamos a ver que me sale alguien que no sale. Yo veo sus caritas que quieren que salgan. ¡Angela! ¿Dónde está mi amiga Angela? Angela, una facilita, Angela. Había, ¿dónde está Angela? Voy a buscarla aquí a ver mi Angela. Había una imagen con una, con una manzanita y un aspa. ¿Qué me quería decir esa manzanita y el aspa? ¿Que no debo de comer en la clase? Muy bien, que no debo de comer en clase. En clase no se debe de comer ni tampoco distraer. Ya hemos mencionado varias. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a ver lo que no se ha mencionado ahora. Se supone que están atentos, ¿ah? Vamos a ver, vamos a ver. Yo sé que están que me alzan la manito ahí. Y me dicen, mi Francia, yo quiero salir. Anthony Mijaíl Escobar. A ver, dime una regla que no hayan mencionado tus compañeros. No jugar con la cámara. Porque a veces ponen una de pantalla. Muy bien. La cámara. Claro, eso es un efecto distractor. No debemos colocar y jugar con la cámara, ¿no? No debemos hacer eso. Muy bien. Muy bien, Anthony. Abel, ahora sí, Abel, ahora sí. Le tocó a Abelito. Fuerte palmas para Abel, porque a Abel le gusta participar. Dime, Abelito, dime una regla que no haya dicho ninguno de tus compañeros. No movernos mucho porque si no nos vamos a distraer. Ah, pero creo que acabo de mencionarlo. Y como acabo de mencionarlo, ¿qué quiere decir? Que Abelito no me escuchó. Acaba de decirlo Antonio Escobar que no se debe estar moviendo con la cámara, ¿sí? Así fue lo que me ha mencionado, que no me debo de distraer. Bueno, ves Abelito, hay que estar concentradísimos. Entonces, esta ruleta nos va a ayudar a poder preguntar a todos y cada uno de ustedes. Vamos a ver más juegos, obviamente. Van a ver. Antes que se corte nuestra sesión del día de hoy, decirles que estoy muy, muy contenta de volver a verlos. Muy, muy contenta porque este tiempo que hemos estado de vacaciones, la mayoría ha estado en casa. La mayoría ha estado en casa, con televisión, con ciertos juegos, ¿no? Pero es bonito cuando nos reunimos y nos miramos. Es bonito cuando compartimos cosas que nos han pasado. ¿Se recuerdan cuando hemos ensayado? Cuando hemos hecho nuestros cantos, cuando hemos hecho nuestros videos para la actuación, o hemos participado con mamá al costado, con mi hermano, con algún familiar. Mira, esa parte se extrañaba. Yo los he extrañado muchísimo y estoy muy contenta de ser su maestra este año. Estoy muy contenta, uno, porque ya los conozco. Y dos, porque sé que ustedes van a ser grandes. Van a ser grandes personas. Y yo siento de que esta promoción va a marcar la diferencia a nivel primario y me siento muy orgullosa de cada uno de ustedes. De cada logro que han hecho, por más pequeñito que sea, es un logro. Y siéntete orgulloso o orgullosa de lo que haces. Todo lo que haces es válido. Te puedes equivocar en el camino, sí. Todos nos equivocamos. Todos. No hay persona perfecta. Pero está en nosotros enmendar nuestros errores y avanzar conjuntamente. Y a mis queridos niños, y la bienvenida nuevamente a mi alumna Kenia, y a mi alumna Estefano, el participador de la mañana, que ya lo han conocido el día de hoy. Son alumnos nuevos en nuestro salón. Bienvenidos sean. Y así, sentimos como siempre en una familia. Ya van a ver próximamente nuestras pillamadas, nuestros juegos que antes hacíamos, nuestras reuniones clandestinas, porque eran nuestras, pero bonitas. Mucho, mucho gusto. Y ahora nos vemos el día de mañana, puntuales como siempre, bien presentados. Mil bendiciones para todos. Y que tengan un lindo, lindo día. Un fuerte abrazo. Y gracias por estar ahí. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Corazones, corazones. Chau. 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 Chau.